Moyano Hijo repetía las frases que yo decía de Cristina. Máximo Kirchner repetía las frases que yo decía de cierto contexto político. La izquierda antikirchnerista repetía las frases que yo decía de críticas a determinadas cuestiones del kirchnerismo. Es un cago de risa, hermano. El macrismo, Donda, todo repitiendo frases. Pero aparte llega un momento que descontextualizás todo cuando haces eso. Y todavía los chabones tienen la caraduriz de decir que todos ellos son estadistas políticos. Vos fijate, nada menos. Estadistas políticos. Y todos los medios de comunicación me estaban barriando mientras tanto. Ahora yo hago una pregunta concreta. ¿Cómo desarrollás la estadística sobre el futuro robándome archivos a mí y copiándome? ¿Y se cumple el futuro que yo dije? Incluso cuando querés tergiversar roles. Cada vez que señalo lo que va a ocurrir como contingencia política. Y de vuelta a hacer de cuenta que los que saben de política son ellos. Yo no me explico. O sea, es como pensar que toda esta gente, este diálogo que yo tengo con vos, vos te lo olvides para siempre. Hay que hacer de cuenta que todo el mundo se tiene que olvidar todo para siempre. O ir persona por persona, cada persona que habló conmigo y decirle, che, cuando lo veas de vuelta, tené el diálogo al revés, que muchos han hecho eso, para que no quede como que fue idea de él. ¿Y cuánto le garpaz a la gente que hace eso? Ponele. O sea, es la pregunta que yo me hago. ¿Y para qué? Para quedar bien, para volver a la escena política. ¿Cómo vas a quedar bien con los resultados electorales y los resultados económicos que hay? Y los resultados sociales. Yo no... Ya ni ganas de discutir tengo. Es algo que está demostrado. No me da ni ganas de discutirlo. ¿Y de dónde sacaron las frases? Y de cada unidad básica, de cada charla... Sí, es un día de helado. Tiene que ir a buscar la llave porque se escapan los helados. Está bajo llave... No sé, tiene... ¿No? ¿No es cierto? ¿Eh? Están bajo llave porque se escapan los helados. El otro día pasó... Claro, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!